Buenos días. No, no se trata de proteger, se trata de vivir con naturalidad y normalidad lo que consideramos la alta competición. Ahora estamos en este periodo de la temporada en el que se juegan los partidos más importantes, los que estás deseando jugar desde que inicia la temporada. Así que afrontarlos desde la tranquilidad, yo creo que es mucho más interesante. No, no, no. Creo que es el momento ideal, porque yo creo que hay muy pocos jugadores, que piensen con seguridad, que no tienen ninguna opción de jugar. Creo que la mayoría piensan que pueden jugar. Incluso me atrevería a decir que la mayoría piensan que pueden jugar en titulares y eso para mí como entrenador es mi objetivo. Siempre quiero tener a mi equipo preparado, dispuesto y que sepan que pueden ayudar al equipo. Solo serán 11 los que empiecen el partido, pero también los que estén en el banquillo pueden ser muy importantes, son muy importantes. Entonces, el handicap, evidentemente, es para mí como entrenador tener que escoger a los 11 que yo considero oportunos. Pero me gusta esa sensación y creo que es muy positiva. Bueno, coach, Alice Lefebvre de la AFP. Él s'est entrené dimanche et aujourd'hui. ¿Est-ce que Kylian Mbappé pourra débuter demain? Merci beaucoup. Sí. Pas plus d'informations, Lucien Riquet. Bonjour, Cyril Delamorinerie d'Europe 1, je poursuis. Est-ce que Kylian Mbappé, vous le sentez encore plus motivé ? C'est une carte pour vous qui est extrêmement importante de l'avoir. Et même vous, du banc de touche, j'imagine que vous avez envie d'avoir des étincelles, de le voir dans ces grands matchs de Ligue des Champions. Merci beaucoup, Lucien Riquet. Je crois que quand un équipe tient un joueur de la categorie de Kylian, le seul que nous devons comprendre est que c'est qu'en plus jouer mieux, pour tous, pour le bénéfice du équipe, et c'est notre objectif. Non n'y a pas d'une doute. Hubiera podido jouer hace quatre jours, si hubiera été une finale. Mais non c'est le cas, non c'est la peine de corriger riscos. Et maintenant il est à disposition, il m'a entrené aujourd'hui avec le reste de compagnons, et il est à disposition. Merci. Paris Saint-Germain, merci. Aux periodistes os gusta mucho un porcentage, une sensation, et le problème est que non existe, non existe. Aujourd'hui un partido peut être al 100 et demain peut être al 20. Lo que si est certaine, c'est que nous avons un procès de aprendizage, un procès de conhecimiento que ya dura unos meses y podemos sentir que estamos preparados, que vamos a competir mañana, que vamos a generar un ambiente de fútbol con nosos aficionados adecuado para intentar ser mejor que la Real Sociedad y eso implica que tienes que estar preparado. Competición ya totalmente diferente, ya no se premia la regularidad, ahora ya en dos partidos tienes que ser capaz de ser mejor que el rival y es una competición particular. Realmente durante la temporada en la competición de Liga uno ve cuál es el equipo que está mejor, quién es el equipo que merece ganar la Liga, pero en la Champions no, la Champions, la Copa, competiciones cortas, es otro tipo de competición. Y ahora mismo nosotros sentimos que estamos muy preparados, repito, creo que todos los jugadores están en disposición de ser titulares y eso para mí es garantía de que el equipo esté preparado. Bonjour, Lucien Riquet, Damien Degor, du Journal de l'Equipe. Depuis quelques années, enfin ces dernières années, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a souvent été un sujet de débat. Est-ce que una Liga de Champions se gane gracias a su milieu de terrain y êtes-vous content, aujourd'hui, êtes-vous satisfait de los progrés realizados por el otro? Yo creo que en un deporte de equipo colectivo y particularmente el fútbol, pensar que con una línea vas a ganar una Champions o un campeonato es un gran error. Se trata de tener tres buenas líneas, se trata de tener un gran equipo y con una mentalidad como la que yo creo que tenemos ahora. Si tenemos el balón, somos once delanteros, si no tenemos el balón, somos once defensores. Y esto que es un topicazo muy grande, creo que es algo que podemos percibir cuando vemos el Paris Saint-Germain. Y eso para mí ya es garantía de que tenemos la mentalidad adecuada. Buenos días, Luis Enrique, Clara Buquerque, TNT Sports Brasil. Tú vas a enfrentar mañana un equipo que tiene un entrenador hace seis años ya. ¿Crees que esto puede ser un factor clave importante en el partido? Espero que no. Seis años contra seis meses, espero que no. Pero lo que sí tengo que decir es que Immanuel, que además lo conozco perfectamente, es un gran entrenador y está en su casa con una filosofía de un club muy inteligente y tirando de muchísima gente de la casa. Salen muchísimos jugadores de la cantera de la Real Sociedad y además fichan bien. Es un club muy equilibrado que lleva haciendo muy buenas temporadas y muy buen fútbol desde hace estos seis años. Incluso diría anteriormente, porque recuerdo también entrenadores que han tenido, que han hecho buen trabajo allí. Y creo que están recogiendo durante todos estos años el premio a su buen trabajo como club. Y nada, solo felicitarles. Espero que no estén tan bien en estos dos partidos de Champions. Hola, Luis. Aquí, John Cuadua de Radiomarca. Quería preguntarte, Luis, por magnitud de club, por historia, por dimensión, como lo quieras llamar, cuánto de favoritos os sentís para toda la eliminatoria y luego en el concreto del partido de mañana, cosas que consideres que son importantes que no debéis dejarle hacer a la Real. Gracias. Bueno, muy sencillo. No hay que... Hay que quitar el balón lo antes posible, cosa muy difícil, lo sabemos. Y hay que intentar perder el balón lo menos posible, cosa también muy difícil. No olvidemos que la Real es uno de los equipos, creo en Champions, que menos goles ha encajado. Y es un rival que no regala el balón y que cuando presiona lo hace de manera agresiva y con muy buen nivel. Uno de los mejores equipos, sin ninguna duda, de la competición. Por eso se clasificó como primero. Y se clasificó como primero en un grupo en el que estaba el finalista de Champions. O sea que ya el nivel lo tienen y eso es una evidencia. Y la primera pregunta no te la voy a contestar porque ya da igual lo que digas, da igual que me proclame como favorito o no favorito, el favorito o no favorito lo tiene que demostrar en el campo. Ahí es donde queremos hablar. Hola. Demáin, es potencialmente el último partido de Kylian Mbappé en Liga de Champions en el Parc del Princes. ¿Sendéis una motivación más especial para este último partido? ¿Potencia el último partido? No. Potencial, no. Potencial, última cita. Yo digo potencial, no, no siento una especial alegría o tristeza o carácter o... No, como siempre, está como siempre. Sí, merci. No, como siempre, está como siempre.